Música Servicio de Información Pública, reporte miércoles 22 de abril de 2020, apertura para BPI. Venezuela se convirtió en el país con la cuarta peor crisis alimentaria del mundo por número de personas afectadas durante el año 2019, solo por detrás de Yemen, la República Democrática del Congo y Afganistán. Eso reveló el Informe Mundial sobre las Crisis Alimentarias 2020. El reporte, elaborado por la Red Mundial contra las Crisis Alimentarias, señala que 135 millones de personas en 55 países, incluido Venezuela, sufrían inseguridad alimentaria aguda a finales de 2019, vía efecto cocuyo. El exgerente de la refinería de Paraguana, ingeniero Emilio Herrera, señaló que el gobierno de Maduro no tiene más opción que importar gasolina para poder suplir la demanda interna del mercado venezolano, pues el Parque Refinador de Venezuela no está produciendo combustible y eso hay que decírselo responsablemente al país, comentó, vía el pitazo. Los transportistas de Caracas solo están recibiendo 40 litros semanales de gasolina, lo que les impide trabajar una jornada completa, vía efecto cocuyo. La Junta Directiva de Monómeros Colombo-Venezolanos S.A. rechazó las denuncias del senador colombiano José David Name Cardoso, quien pidió intervenir la empresa. La compañía venezolana con sede en Colombia calificó estas declaraciones sin fundamento y con graves vacíos de información, vía tal cual. 2.700 adultos mayores que habitan en residencias de cuidado han participado en las pruebas de despistaje de COVID-19 con resultado negativo, dijo Gladys Requena, presidenta del Instituto Nacional de Servicios Sociales, vía diario 2001. Investigadores de la Universidad de Oxford en el Reino Unido comenzarán a realizar pruebas de una vacuna para COVID-19 en humanos este jueves, vía Unión Radio. Netflix informó que entre enero y marzo de 2020 obtuvo ingresos de 709 millones de dólares, duplicando los 344 millones conseguidos en el mismo periodo del año pasado, vía Agencia F. Para prevenir el coronavirus, recuerda, limpia tu celular y todos los objetos que manipules con cloro, agua y jabón o alcohol. Somos Infopública BE en todas las redes sociales, nuestra página web ServicioDeInformacionPublica.com Soy Víctor Amaya para el Servicio de Información Pública.